Hola, buenas tardes. Nos hemos reunido esta tarde para realizar el acto de clausura del mercadillo solidario a favor de la Asociación de Familiares de Alzheimer de Valencia que hemos realizado entre todos los centros Valle Sol de aquí de la zona. Bueno, pues como les decía, tengo el placer y el honor de presentar para mí un acto tan honorable que empezó hace unos meses de una manera, pues como empiezan normalmente las cosas, como un borrador, como una idea, como una sugerencia, pero lo más importante como una ilusión. Y todo esto, como digo, lo vamos haciendo poco a poco con mucho esfuerzo y colaborando con asociaciones ahora mismo, como la Asociación de Familiares de Alzheimer que se dedican con todo el cuidado y toda la profesionalidad y de los que también tenemos que aprender mucho. Y allí lo tuve claro. No tuve más que hablar con él un rato y darme cuenta que yo quería que mi padre estuviera con el equipo que esta persona podía llevar. La confianza, la seguridad, el cariño se veía en aquel despacho. Recuerdo que salí segura de mí misma, sabiendo que era la mejor decisión. Ahora quedaba lo más difícil, que era convencer a mi padre. Así que todo el equipo se involucró de tal forma que tanto la familia como el personal de la residencia conseguimos que mi padre accediera. Y nuestra sorpresa fue su rápida adaptación. Él ahora habla de su casa, su gente, pero sobre todo vemos a mi padre feliz. Sin duda la recompensa la tenemos, la recompensa todos estos meses la tenemos hoy. Y nos sentimos muy orgullosos de poder colaborar y de poder seguir colaborando en un futuro, porque esto no termina aquí. Sin más, me gustaría volver a agradecer de verdad y de todo corazón a aquellas personas que han participado de alguna manera. Residentes, familiares, al personal del centro, a las asociaciones y a las empresas. Muchísimas gracias, de verdad. Pero ya no es el dinero, es el cariño con que la cadena de Residencias Vallesol nos ha tratado desde el primer momento. Esta iniciativa no la había visto nunca y me ha encantado. Estoy emocionada y estoy llegando a una edad que cualquier día me tenéis por aquí. Pero la verdad es que quiero agradecer de todo corazón lo que habéis hecho por nosotros y lo que estáis haciendo por toda la sociedad valenciana. Muchísimas gracias. Porque realmente lo que pretendíamos aquí es que con la labor que nosotros hacemos en el día a día poder ayudaros para que vosotros también podáis continuar con la labor que realizáis todos los días. Muchas gracias a vosotros también. Gracias. 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 Gracias.